Sí, hemos tomado conocimiento el día 14 a la 1 y 5 aproximadamente de la madrugada que nos daban a conocer una colisión en Ruto 35 a la altura del kilómetro 620 por lo que bueno, al llegar allá los móviles se encuentran con los dos vehículos iniestrados se puede observar a simple vista un impacto de gran magnitud por lo que se solicitó la colaboración del sistema de emergencias como son bomberos voluntarios y las ambulancias en donde bueno, a raíz de esta colisión que se puede observar a simple vista casi frontal cuyos datos y demás cuestiones ya se va a pasar mejor con un peritaje bueno, en uno de los vehículos había 5 ocupantes el conductor, una acompañante femenina y 3 menores en las plazas traseras estamos hablando del vehículo de carga de la IVECO y en el otro vehículo una camioneta fía de estrada con un solo ocupante como consecuencia de la colisión, luego de los trabajos de rescate más se puede establecer que el conductor de la fía de estrada, que es de esta localidad se encontraba sin vida como así también, del conductor del rado más grande de la IVECO este es trasladado por la gravedad de las lecciones de urgencia y bueno, en el trayecto esta persona pierde la vida no se logra salvarlo y la mujer y los 3 nenitos son trasladados al hospital para sus evaluaciones en donde se puede establecer que uno de los menorcitos tiene fractura de sus piernas el resto están en salvaciones con los golpes propios del accidente y demás ¿De acuerdo a las imágenes fue un choque prácticamente frontal, no, ministro? Sí, se puede observar que ambos vehículos tienen su parte frontal del doble conductor impactado donde presenta, mejor dicho, la mayor parte del impacto así que estimamos que ha sido casi casi frontal el impacto La verdad que hacía mucho tiempo que no había un accidente en cercanía de Maquena de esta magnitud No, desde el tiempo que estamos acá, que ya hace ya más de un año o sea, nosotros no hemos visto un accidente de esta magnitud Alejandro, bueno, al margen de estas dos personas fallecidas ¿Se puede saber el estado de las personas que están internadas en Río Cuarto? Están estables, están evolucionando establemente ellos están en observación simplemente para que, a ver cómo sigue el cuadro si no presenta alguna anomalía posterior del accidente que pueden surgir, no es cierto como son algunos golpes internos y demás pero hasta el momento no se nos ha informado nada estamos en contacto permanente con los médicos de guardia allá y hasta el momento está todo normal Por último, bueno, hay alguna otra información que quiera resaltar que creo que había un despiste también en Ruta 7 Sí, en Ruta 7, una Renault Duster que por causa de una mala mayoría del conductor se ha descarrilado ya quedó en la banquina pero sin mayores él no tuvo ningún tipo de lesión y simplemente un par de roturas del vehículo que debió ser traslado por su grúa, nada más que no se ha descartilado por su grúa, nada más